Música Dosito si que me ñorea to tu gata Si te que cari a oro no mo y gororito Si que me ñorea to ni pepe Si que lideria como mene Música 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 ¿Qué es eso? Amén. Amén. Nataka misomewa kitabia. Kufuno. Fili ngevawandiko. Ni en natuwa omeronu pia kufuoredu make, natuwa ungira kiuwondiko. Nataka misomewa nakiswa hivi. Na ni en natuwa omeronu anakiswa hivi. Kufuoredu wa... Kufuoredu wa shiele. Kufuoredu wa shiele. Fase 1-2. Fase 7. Please. Gracias. ¡Suscríbete! 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 La mishoe wa mago. Sigu moja, Yesu akiadekia makarisa 7. Alibokuwa anandika barua wa makarisa 7. Akanigia karnisa la efeso. Akanigia karnisa la efeso. Nao, kunaongea ji ya maa laika kunaongea ji ya kutuma. Saazo, mibine sewa ya kwawa kwaandikie, maa laika wa karnisa la efeso. Nao, akiya karnisa la efeso. найm consigo angollar la estaca La desempeño gracias la una la abierta es un hermano una naturaleza ya es demostró la una La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo